Música Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy estamos por resolver el misterio de la mujer que había sido descuartizada Que era Leonora Johnson Acá encontramos carta Bueno, si juntamos todos los pedazos de papeles de cada uno que fuimos buscando Que son 50, como ven acá las partes de la cinta Son parte de las cartas Que habían sido cortadas y habían sido esparcidas por todo el mundo La tuvimos que buscar Y bueno, acá las tenemos todas juntas Ahí está todas pegadas El asesino es este que había puesto la carta Que le estaba escribiendo a David Y bueno Y bueno, como sabemos en la misión Acá está la ubicación donde está el asesino Tuvimos que cambiar a Franklin Ya que la incógnita está en color verde Así que bueno, vamos a empezar Vamos a agarrar el coche Bueno, vamos a ir a la casa Ya que estamos Vamos a ir armados Ya estamos listos para poder matarlo Y bueno Quiero decirles que bueno Ya me costó bastante conseguir estas cartas Ya que bueno Estaban espacias por todo el mundo Y mirá el mundo lo que es Y encima el mapa es muy grande Fui buscándolo por Youtube La verdad Porque no iba a estar buscándolo como un boludo Por todo el mapa O sea no iba a estar buscando cada rastro Iba a tardar 30 años Me tardó como 4 o 5 horas Más o menos en estar encontrando todo Porque la verdad Me costó bastante Ir a cada lado Y bueno Ya vamos armados A ver si vamos armados Si tenemos que ir armados Porque Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Seguramente va Will Entonces vamos a ir Ya Tuvimos que cambiar el personaje Porque lo tenemos que hacer con Franklin Todo lo tenemos que hacer con Franklin O sea Lo de matar a alguien Cosa Muy bien Estamos yendo a la casa del asesino Seguramente es la casita Muy bien Entra Esta es la casa Si Esta es la casa Muy bien Esta es la casa creo Si no me equivoco Acá está Acá está el asesino Si no me equivoco Está acá Acá está el asesino Acá está A ver ¿Qué dicen? ¿Ves? El nivel La misión se llama Joven Estrella de Banggood Es el que mató a la mujer Hijo de puta Que es Él se llama Me está cansando Hijo de puta Vení para acá Vení para acá No, 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 no No te me va a escapar Vení para acá Forro de mierda Ah, chupame la pista Eso no fue Vamos Fíjate vos Puto Vení para acá Vení para acá No te me va a escapar Vení para acá Solete Ahora da la vuelta Ahora da la vuelta Animal El otro no tiene arma No tiene nada Es un animal Vení para acá Solete Toma Puto de mierda Ahí está Bueno Ya lo matamos Así que bueno Expandir Listo Corten Ya lo Le ganamos a este Así que Muy bien Lo hemos matado Es el que mató a la mujer A Leonora Johnson Y bueno chicos Espero que les haya gustado De este video Si es así Suscríbanse Comenten y denle like El misterio de Leonora Johnson Está resuelto Ya conseguimos las 50 cartas Con Michael Así que bueno Nos vamos Y nos vemos En el próximo video chicos Hasta luego Chau